No sé, pero presiento que no soy enamorado Y eso es algo extraño Ya ves, viejo dicho otra vez queda comprobado Y aquí voy a aplicarlo Amor a primera vista cuando mis ojos la miraron Y encontrarla en esa vida para mí fue como un sueño realizado Me estoy enamorando de una persona que no tengo a mi lado Y es difícil aceptar porque yo no la estoy mirando Y es que unos cuantos kilómetros nos tienen separados Quisiera tenerla de frente y decirle lo que ahora estoy sintiendo Que ya todo es diferente porque en ella solo pienso Y es que no aguanto las ganas de saber lo que está sintiendo Me gusta tanto Que yo daría todo por besar sus labios Cupla Real Me estoy enamorando de una persona que no tengo a mi lado Y es difícil aceptar porque yo no la estoy mirando Y es que unos cuantos kilómetros nos tienen separados Quisiera tenerla de frente y decirle lo que ahora estoy sintiendo Que ya todo es diferente porque en ella solo pienso Y es que no aguanto las ganas de saber lo que está sintiendo Me gusta tanto Que yo daría todo por besar sus labios Que yo daría todo por besar sus labios Y es que no aguanto las ganas de saber lo que está sintiendo